Fuente de sabiduría, cultiva la inspiración, ejemplos tenaz de fraternidad, formador de la verdad. Elevándose al futuro, sendas de imaginación, lutes la razón con tu resplandor, símbolo de educación. O libro, fecundo y victorioso, nos brindas una patria mejor, valo arte de todos los tiempos, tesoro que se guarda con amor. Benditas las manos que elevan, tus páginas con dedicación, vibrante, llama del futuro, o fiel estandarte de la luz. El más rápido se nos ha ido porque el de cultivarnos en la lectura. Hoy estamos aquí un ratito para imaginarnos a esos mundos, a los que nos pueden llevar los libros. No sé si tuvieron la oportunidad en los recreos de pasar ahí por esa pequeña. Día Internacional del Libro ¿Sabías que cada 23 de abril se festeja el Día Internacional del Libro? Y su principal objetivo es fomentar el crecimiento de los lectores y promover el amor a la literatura, la belleza de los libros. En este día se realizan celebraciones en todo el mundo y fue creado por la Unesco en 1995 y se eligió el 23 de abril una fecha muy especial para la literatura, ya que coincide con el fallecimiento de Cervantes y Shakespeare. Esta fecha tan simbólica rinde homenaje mundial al libro y a sus autores, los cuales reciben la herencia cultural, histórica, científica, literaria y a través de las obras impresas, los niños pueden viajar a otros mundos y lugares, transportarse al pasado y al futuro y vivir otras vidas a través de los personajes. Cultivar el amor por los libros es el mejor regalo que podemos hacer. También nos invita a generar gusto por la lectura, ya que la falta de tiempo, el desinterés, son las principales razones que comparten las personas por los libros, los cuales son un buen instrumento para compartir con la familia, que nos ayuda a ampliar el vocabulario en nuestro lenguaje y nos permite pasar un buen rato y nos entretienen. Además, estimula nuestra imaginación, nos permite acercarnos a otras culturas y permitan identificarnos con otras personas, conocer más sobre nuestra historia. Por ello, te compartimos algunas recomendaciones para iniciar tu gusto por la lectura. Debes leer no por obligación, elegir lecturas que nos gusten o nos interesen, leer detenidamente y no con rapidez. Recuerda, la lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! San Lucas ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! ¡Feliz día del libro! Había una vez un señor que tenía una hija muy, muy bella que se llamaba Blanca Nieves, porque su piel era tan blanca como Blanca Nieves. La madre de Blanca Nieves había muerto al nacer ella, y cuando cumplió 15 años, su padre se casó de nuevo. Todos los días, ella andaba por su casa, vivía en un hermoso castillo, y tenía una madraza que era una mujer muy malvada y soberana. Se creía la mujer más bella de todo el mundo. Resulta que todos los días, la madraza miraba al espejo, que era un espejo encantado, que le había regalado un mamá, y le hacía la misma pregunta. Se creía la mujer más hermosa de este reino. Es un señor alamante. Lo he cantado. Se creía la mujer más hermosa de este reino. No, 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 no. Lleva a la canieves a lo más profundo del bosque y a la búsqueda de la mano. ¡Mamá! ¿Sientes, entiendes? El leñador se llevó a la canieves caminando hasta lo más profundo del bosque. ¡Mamá! ¡Vamos! Y el leñador entonces le contó a Blanca Nieves todo lo que la madrastra malvada había planeado hacer con ella. Su madrastra me dijo que te matara, pero yo, Blanca Nieves, sinceramente no soy capaz de hacerlo. Así que, huyos, Blanca Nieves, huyos, no, 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 no. Blanca Nieves, muy asustada, escuchó lo que su madrastra planeaba hacer. Entonces le dijo al leñador que la dejara irse y que no la volverían a ver. Entonces, en eso, Blanca Nieves, muy asustada, tenía tanto miedo de lo que la madrastra quería hacer con ella, que entonces se estaba preguntando, ¿qué voy a hacer yo aquí en el bosque? Blanca Nieves entonces empezó a buscar un refugio. Y anduvo por todo el bosque buscando y buscando y buscando para ver a dónde podía pasar la noche. Hasta que de pronto, vio a lo lejos una pequeña casita que le llamó mucho la atención. Entonces se acercó a la casita y tocó a la puerta. Y nadie le respondió. Entonces Blanca Nieves decidió entrar a descansar un rato. Pero de repente, ¿quién sabe qué pasó? ¿Será? 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 Pero de repente, ¿verdad? muy fuerte. Yo soy el enanito gruñón y soy el único que trabaja aquí. Yo soy el enanito salio y lo sé todo. Yo soy el enanito dormilón y siempre tengo suero. Yo soy el tímido. Todo me da mi cuenta. Yo soy el enanito. Yo soy el enanito. Yo soy el enanito tontín. Me dedico a tirar los diamantes de las minas. Casi no hago. Al llegar a la casa, entonces el enanito con una chompa dijo, ¡Oh, qué veo! Hay una linda muchacha durmiendo en nuestra casa. ¿Cómo que linda? ¿Y qué hace aquí? Si la casa es nuestra. ¿Tiene que irse? Se va a quedar con nosotros y nos hará compañía. Yo también tengo un sueño. ¡Oh! ¿Quiénes son ustedes? ¿Esta es su casa? Sí. ¿Qué haces aquí dormida en nuestra casa? ¿Algo que blanca ni eres con esto? Mi mamá se mandó a matarme y me dejaron morir. ¡Ay, no! ¡Pistoria tan triste! Quédate con nosotros, te vamos a cuidar. Chicos, un momentito de silencio. Gracias. Resulta que pasaron los días y la madrastra era muy feliz, pues creía que de nuevo era la mujer más bella de todo el reino. Pero resulta que una mañana se acercó de nuevo y le hizo la pregunta. ¿Y qué le hizo la pregunta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Las manises? ¿Qué le hizo? ¿Las manises? ¿Qué le hizo la mujer más bella de este sello? ¿Las manises? ¿Qué le hizo? ¿Las manises? ¿Las manises? No hizo lo que le dio la mano, ya sé, ya sé, voy a tenerla agarrada por mi cuerda esta, acabando una vía en la calle, iré a recorrer a mi general, iré por la casa. La madraza está preparando la manzana, ya casi regresa. La madraza está preparando la manzana, ya casi regresa. La madraza está preparando la manzana, ya casi regresa. La madraza está preparando la manzana, ya casi regresa. La madraza está preparando la manzana, ya casi regresa. La madraza está preparando la manzana, ya casi regresa. La madraza está preparando la manzana, ya casi regresa. Es tan bella que todos deberían de admirar su belleza para siempre. Pasaron los años y los enanitos seguían visitando a Blancanieves en su lecho de cristal y flores hasta que un buen día llegó hasta que goste un joven y apuesto príncipe. Bueno, bueno, bueno. Digamos que un apuesto príncipe. Bueno, un príncipe, ¿verdad? Buenas tardes. Anciano. la bella mujer quien este soldado usted que me caballó esa bella mujer que está ahí acostada vea que belleza de mujer ay siento que me he vuelto a enamorar después de la decepción amorosa que me llevé con cenicienta el año pasado quien es esa mujer y porque está acostada en ese lugar es Blanca Nieves es nuestra amiga la malvada madrastra le dio una manzana envenenada y está dormida y nosotros aquí siempre venimos a visitarla que linda está esa mujer me podría dar permiso llevármela para el castillo yo le prometo cuidársela todos los días la verdad no nos hace gracia ver esa idea pero solo con una condición príncipe que nos deje de visitarla todos los días con mucho gusto serán bienvenidos a mi castillo le dan permiso de besarla le dan permiso de besarla doble un bebé que nos deje de visitarla que me la esperábamos que nos deje de visitarla la edición de la ciudad que nos deje de visitarla que nos deje de visitarla que nos deje de visitarla la boda más, más hermosa que algo en todo el reino. El príncipe Blancanieves se fueron a hacer todos los preparativos de la boda. El día de la boda acudieron muchísimos invitados y entre ellos, ¿a quién estaba? La madrastra marbada también llegó. El príncipe Blancanieves se fueron a hacer más. ¿La tibia? La tibia. La tibia. La tibia. La tibia. La tibia. La tibia. El príncipe. El príncipe. Pero, eh, Blancanieves, ¿eres tú? No. 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 Soldado, por favor, venga, encadenenme a esa mujer y que siempre esté encadenada el resto de su vida por malvada. Ha hecho mucho daño a todos los seres. Llamamos a Marcanieves. La madrastra fue llevada a los carabozos, pero se logró escapar y huyó por las montañas entre una tormenta de nieve. Y nunca más se supone en cuanto a Marcanieves y el príncipe vivieron felices para siempre junto a sus siete amigas. ¡Gracias! Chicos, espero que hayan disfrutado. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. Que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A. Con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E. Alzando los pies. El palo de en medio es más chico. Como ves, aquí está la I. La sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U. Como la cuerda con que siempre saltas tú. El palo de en medio es más chico. El palo de en medio es más chico. El palo de en medio es más chico. Como ves, aquí está la I. La sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U. Como la cuerda con que siempre saltas tú. Los ositos estudiosos. Había una vez dos matrimonios de ositos. Vivían en casas cómplices. Una era más sociable que la otra. Eran opuestos. Pues el sociable tenía un jardín al contrario del otro. Eran más conocidos en el pueblo por su cariño. Tenían la casa más limpia y ordenada. Lo que le hacía verse muy bonita. También acostumbraban a escuchar música agradable en las mañanas. Los nombres correspondientes al matrimonio menos sociable eran One Day Wild. El de los sociables eran Candy y Arturo. A la más sociable le llamaban Happy. Y al otro matrimonio Sats, cuyo significado era triste. Las ositas esperaban un bebé. Una mañana del mes de abril, los Happy tuvieron que ir al doctor. Ya que la osita Candy se aproximaba a dar a luz a su bebé. A las 8 a.m. de la mañana se dieron cuenta que había tenido una bebé. Estaban muy felices. Poco tiempo antes habían tenido el baby shower. Y todo el pueblo esperaba con ansia la llegada de dicho bebé al mundo. La familia Sats también necesitó ir urgente al hospital para que su bebé iba a nacer nada más que a diferente hora. Ya que en la mañana, ya que no en la mañana, sino en la noche a las 8 p.m. La osita se llamaba Chispita y el osito Miel. A la osita la criaron con mucho amor y atención. Le compraron juegos didácticos para estimular su mente, junto a música clásica e infantil. Como eso le enseñaba la importancia del estudio, el esfuerzo y la responsabilidad para la vida. Le leían cuentos en la noche y en la mañana. A medida que crecía le enseñaban cosas nuevas. Como leer, escribir y deletrear palabras fáciles como cama, oso, manta, ave, sal, sol, etc. Entre otras más. También a resolver sopas de letras, a armar rompecabezas, entre otros más de los mencionados anteriormente. Aparte de jugar, de tener contacto con la naturaleza y con el pueblo. También a ser limpia, ordenada y algo muy importante, ser educada con los demás. Mientras a los hitos, Miel, solo lo básico que necesita un bebé. Cuando entraron a clase, esa chispita le iba muy bien, al contrario de Miel. Él era al que le iba peor en la clase. La osita le daba mucha tristeza que a ella le fuera tan bien, con cienes y buenas notas. Y al osito no. Y se preguntaba cómo podría ayudarle. Cada mañana se asomaba por la ventana para ver si el osito estaba, pero siempre se apreciaba una cortina. A la osita en el pueblo la querían mucho, por lo que cuando la observaban y la saludaban, eran como una princesa, bien vestida, y por donde pasara daba alegría al instante. Y pensó, si ayudo a Miel, con su carácter, será más agradable y simpático. Junto al estudio le iría mucho mejor. Y fue entonces que lo invitó a su fiesta de cumpleaños. Acompañada de Miel, fue al jardín y le preguntó, ¿te gustaría ser mi amigo? A lo que él le contestó, debo pensar que los ojos distintos y eso puede causar problemas. A lo que chispita respondió, eso no tenemos, yo puedo ayudarte con tu carácter y con el estudio. Y así fue, la osita le dijo que fuera toda la tarde a su jardín bajo el árbol. Pasado el tiempo, sus familias se volvieron cercanas, fortaleciendo su amistad. Miel era cada vez mejor con sus calificaciones. Cada vez mejoraba más junto a su personalidad. Al principio, los de pueblo no les parecía correcto que chispita estuviera cerca de Miel. Pero se dieron cuenta que como alguien puede cambiar para Miel, lo puede para Miel. Pasaban los años y eran los mejores de la escuela. Y eran muy buenos amigos. Pero lo mejor fue que la familia Sark se dio cuenta de la importancia de buscar. Siempre bien, porque así habrá felicidad y amor. Se vive mejor y se vive mejor. Lo que generó un gran cambio en la familia de Miel. Porque ya no eran tristes, sino felices. Y con lo que demostraban en su forma de ser, con su casa y madre. Desde entonces, ya no se llama Sark, sino Hark to. En la moraleja, y la moraleja es que siempre, del mal puede cambiar a bien. Y que con el bien se abren muchas puertas. Y una es la felicidad. Que con amor y ganas todo se puede lograr. Y su amistad, hasta el tiempo de hoy, perdura. Sí, mi chiquita, le voy a contar el de los tres cerditos. En el corazón del bosque, vivían los tres cerditos, que eran hermanos. Resulta que estos cerditos, siempre eran perseguidos por un lobo que se las quería comer. Para escapar de este lobo, los electos decidieron hacerse una casita. El pequeño la hizo de paja para clavar antes y poder irse a jugar. Por su parte, el mediano construyó una casita de madera. Pero al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él. Mientras tanto, el cerdito mayor trabaja en su casita de ladrillos. Ya verán lo que hace el lobo con sus casas, dijo a sus hermanos el cerdito mayor mientras estos se divertían. En ese momento, apareció el lobo y salió detrás del cerdito pequeño. Él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja derribó. El lobo también persiguió al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en la casa de su hermano Mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos salieron corriendo despavoridos de aquí. Casi sin aliento, con el lobo pegando a los canones, llegaron a la casa del hermano mayor. A los tres, se metieron dentro de la casa y cerraron bien todas las puertas y ventanas. Entonces, el lobo se puso a dar vueltas por toda la casa, buscando algún sitio por donde entrar. Con una escanela larguísima, le puso a tejada para colocarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor usó al fuego una olla con agua. El lobo comiló, descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se quemó. Escapó de allí dando unos terribles aullidos, que se huyeron en todo el bosque. Se cuenta que este lobo lobo jamás quiso volver a comer cerditos. Los tres cerditos se abrazaron y los dos menores prometieron ser más responsables con sus labores. Colorín colorado, después de ser caminado. ¡Aplausos! Esto es lo hermoso de nuestro trabajo. Somos las personas, aunque tengamos los años que tengamos, las calmas que tengamos, podemos seguir soñando y disfrutando junto a chicos de siete, de ocho, de nueve, de once, doce años. Eso es lo maravilloso. La sección 6.2 presenta el cuento Tiahoy y Tío Conejo, de la escritura costarricense Carmen. Tío Conejo estaba muy preocupado, porque era la tercera vez que había estado en una de que se lo echara un bocado a Tiahoy. La había encontrado, he hecho una espiral entre el sacatito verde, en donde era acostumbrado a cenar. Y creyendo la dormida, no le hacía caso. Pero canta que de pronto, Tiahoy se desarrollaba como por resorte. Y si no hubiera sido porque Tío Conejo tenía unas piernas, se la habría tragado. Se puso a pensar, y va a despensar cómo había para matarla. Era tan larga, tan gruesa, que de solo verla le temblaba el cuerpo. Al fin le vino una idea. Tomó un saco de tela gruesa y se encaminó hacia la casa de Tiahoy. Ella vivía en el hueco de un troco carcomido de un viejo espabel, que no asombrado, no rodeado. Como si fuera con alguien, al acercarse al árbol se puso a decir, primero en voz alta y luego más baja y frente a la suya. A que alcanza, a que no alcanza, a que alcanza y a que no alcanza. Apostemos que sí alcanza, apostemos que no alcanza. Hombre que sí alcanza, hombre que no alcanza. Tiahoy, hermano, y un camino, hermano, más gruesa que ese árbol espabel. Al decir la última frase, iba llegando Tio Conejo a la casa de Tiahoy, la cual dormía. Y a las voces se había despertado. Por fortuna estaba de buen humor, pues tenía en la panza un cariol blanco que había abalado al ojo de agua. Así es que estaba haciendo la digestión. Asomó la cabeza por el hueco y como vio a Tio Conejo le preguntó. Tiahoy, hombre, es de esa alcanza que traes, que me he despertado. Vea, señora, es que por si a mi hermano ya pusieron el café en este saco. Abre la boca del saco. Dijo Tiahoy. Para acomodarme dentro y así conversar en el porquéado y tú ganar la boca. Tio Conejo, mientras tanto, decía para sí, ¡Ay, María Santísima, que no le den ganas a Tiahoy de comerme! Le temblaba todo el cuerpo, pero logró serenarse y abrió el saco, acomodándose en el Tiahoy perfectamente. Sin pérdida de tiempo, tomó Tio Conejo una cuerda que llevaba en el bolsillo y amarró con un nudo ciego la boca del saco. Y de un empujón la echó al río. Y colorí colorado que este cuento se ha acabado. ¡Gracias, chicos! ¡Re que te corcheas! Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que te puede morder. Yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza. Yo tengo un libro que sueña bonito. Que viaja a mil lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Yo tengo un libro que lucha. Yo tengo un libro que te puede besar. Yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza. Porque el mundo puede cambiar. Yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal. Yo tengo un libro sabio, un libro amigo. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. De la 4-1, ¿hay algún chico que venga vestido? De la 4-2. De la 4-3. Venga, Génesis, venga. Va guapa. De la 4-4. Ok, de la 5-1. De la 5-2. Vean qué buena representación la 5-2. Esos eran mis ex-chicos. Y ahora son de Isa, que también, ¿verdad? Ahí vemos el trabajo de ella. De la 5-3. ¿De la 5-4? ¿De la 5-2? ¿De la 5-2? ¿De la 6-3? ¿De la 6-4? Bueno, ahora voy a pasar a preguntarle a cada uno de qué vino disfrazado. Y si será que es su personaje favorito. Ok. Por aquí vamos a escuchar. Bueno, este cerrito resultó solo un poco tímido. Ahora muy querido. Pero lo vimos ahora en el cuento, ¿verdad? De los quintos brazos. Excelente. Vamos a ver por aquí. Esta es como de una princesa. Vamos a ver. Él dice, ¿qué le dice? ¿Vestía? Una vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Excelente. Por aquí. Uy, por aquí tengo un animal que vea un poquitillo miedo. Pero yo creo que sea un amarillito. No es tan bravo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ok. Ya lo vimos a él participando en el cuento de los quintos brazos, ¿verdad? Muchas gracias. Y. Ok. Pablo viene vestido de Capitán América. Las revistas también son una parte importante de la literatura, ¿verdad? Ya vimos ahí en el stand de los libros que tenemos muchos tipos de revistas. Y tenemos las cómics que son muy, muy lindas, ¿verdad? Ok. Gracias, Pablo. Vamos a ver, ¿y qué? Flash. Flash. Otro superhéroe, ¿verdad? Que la revista nos maravilla con sus cosas. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Ayer, ¿no? Esa es la guapura. De Willy Ronca. 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 Vean qué belleza. Qué guapo. Vamos a ver. Gracias. Santiago. Santiago viene de Harry Potter. Santiago viene de Harry Potter. ¿Verdad? Esa también. Esa es. Esa es. Língua clásica, ¿verdad? Que cuando su escritora hizo el primero, jamás se imaginó que iba a tener la fama que tuvieron toda esa saga de libros y después se lo llevaron a la pantalla, ¿verdad? Excelente, mi amor. Vamos a ver aquí. Por aquí, a la máquina. Ella viene del gatito del libro de Alice en el país de las maravillas. Interesticiosa, mi amor. Gracias. Ella viene de un conejo. Veamos que los libros son muy geniales para presentar personajes de cuentos, ¿verdad? Ya vemos aquí en el de Alice, vemos a nuestro famoso pico nejo y así un montón de conejitos, ¿verdad? Gracias, mamá. Bueno, ahorita viene el foro de los centros que salió hoy en la presentación de los cintos grados. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Bueno, a mí también venían representando a los cintos del cuento de los cintos grados. Muchas gracias, chicas. Estuvieron fabulosas ahí. Vamos por ahora, a ver por aquí a este caballerito. Joan viene vestido de un pirata, representando a aquellos piratas de las historias del mar, ¿verdad? Que a veces hasta a mí de ellos no da porque los piratas los vemos como un poquitillo mal. Pero ya donde es un poquito, un poquito, un juego, ¿verdad? Gracias, mi amor. Es precioso. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. ¿Cómo te llamás? Alessandro. Alessandro viene de... ¿Qué pierde la atención? Cinco, tres. Cinco, tres. Gracias, Alessandro. Por aquí tenemos una hermosa, la hermosa, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Aquí está. Se ve toda guapa mi chiquita. Ok, vamos a ver por aquí. Ella también viene de un anime. Entonces, esas revistas también, al menos yo, no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Pero sigan a ser listos y son geniales, ¿verdad? Ok, vamos a ver por aquí a un caballerito muy guapo. Alejandro, te ves guapísimo, mi amor, muy, muy guapo. Mi representación es tuve muy excelente. Gracias, mi amor. Y tenemos a... Regina viene vestida de los hombres de negro. Vean con un personaje muy particular. Gracias, mi amor. ¿Vos? Es un anime de pasajeros. Ella viene vestida de un antepasado. Ah, no, pero es aquí. ¿Verdad? ¿Tienen que volarte la risa? Ok, vamos a ver por aquí. ¿Verdad? De vida. Ah, ella dice que viene vestida de Martina Padra. Esta película, ¿verdad? Que ahora está muy lejos. ¿Vean acá? ¿Verdad? Ahí tenemos a Martina. Vamos a ver por aquí. Ella es la borda, ¿verdad? De mi tía Panchita, ¿verdad? Y aquí tenemos a Terribe, travieso, sinvergüenza, sacador, sacador de los secos. Bueno, aquí vemos toda nuestra externa pasarela, ¿verdad? De chicos que ahora quisieron venir esterecidos, representando algún cuento a algún personal. Les damos un fuerte aplauso. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Si me siento triste, o si estoy contento, un libro de cuentos, viene a mi encuentro. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. En tardes de lluvia, o en noches de miedo, mi libro de cuentos, me brinda consuelo. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, que vivan los cuentos. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos, 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 que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos, 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 que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos, ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llegó y se encontró con aquel espantajo, se escondió detrás de unas matas a examinarlo, y al convencerse de que no se movía y que era de mentiras, la picó de valiente, se acercó y le dijo... Y de ahí hombre, a ver qué es la cosa, echémonos, a ver si vos me podés atajar... Y tío conejo le metió su moquete, pero como el muñeco era de cera, tío conejo se quedó pegado, le dio mucha cólera y le metió otro moquete y se quedó pegado, por despegarse comenzó a patalear y se quedó pegado de las dos patillas, metió la cabeza y se le pegaron las orejas... ¡Suscríbete al canal! Y se va encontrando con mi señor, bien pegado del muñeco... Ajá, con que yo digo lo que era, con que vos eras, confiscado, el que estabas acabando con mi huerta, aguérdate y verás, ahora te voy a pelar, a ver si te quedan ganas... Y lo cogió y lo metió entre un saco, lo amarró y lo dejó a un ladito en la cocina, mientras iba a traer el agua... A vaina la que me fue a pasar, sáquenme de aquí, sáquenme, sáquenme... Sáquenme, sáquenme, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme, sáquenme... En esto iba pasando tío Coyote y, a los gritos, se fue metiendo hasta la cocina a ver qué era... Cuando llegó junto al saco, preguntó... ¿Quién está aquí? Tío Conejo le contestó... Pues yo tío Coyote, que me tienen entre este saco porque me quieren casar con la hija del rey, y yo no quiero, yo no me quiero casar... Tío Coyote le dijo... Qué mamada, con la hija del rey, así que no, qué más que eres... Tío Conejo le dijo... Pues ni aún así, ya ves que es la hija del rey, y todavía si me la dieran encasquillada en oro, diría que no... Qué vaina, qué vaina, el buey solo, bien sáquenme, yo que pensaba morir soltero... Cuando yo, más bien estaría bailando de la contentera, yo sí que no me haría brosita como vos... Entonces tío Conejo le propuso... Mira, ¿por qué no me soltás y te metes vos en mi lugar? En la ceremonia el novio va a estar metido entre el saco, para que la princesa no se dé cuenta, porque el rey es el de la gana de que yo me case con su hija, y una vez pasada la ceremonia, el rey tiene que convenir... El muy no nos dejes de tío Coyote, sin acordarse de que ya otras veces tío Conejo le había jugado sucio, con vino, desamarró el saco y salió tío Conejo, se metió él, y tío Conejo lo amarró y paticas por aquí es camino... Se escondió entre unos matorrales para ver en qué paraba aquello... Volvió la viejita con su tinaja de agua, puso una olla de agua al fuego y se sentó a esperar... Tío Coyote, ¿dónde oyó gente, por qué dar bien? comenzó a decir... Y de ahí, ¿a qué hora viene la princesa? Ahora sí ya tengo ganas de casarme... Sí princesa, te voy a dar yo sé por dónde... Cuando el agua estuvo hirviendo, desamarró el saco y se asomó... Ajá, con que de Conejo se volvió Coyote, está bueno... Y tío Coyote, vuelto una aguamiel, respondió... Sí señora, pero yo sí tengo mucho gusto en casarme... La viejita cogió su olla de agua hirviendo y se le echó por la trasera... El pobre tío Coyote salió en un alarido, y en carrera abierta... Cuando lo vio pasar, tío Conejo le gritó... Adiós tío Coyote culo quemado, por amigo de ser casado... Allá a los días... Allá a los días, en una que vaya otra que viene... Se va topando tío Conejo con tío Coyote... Tío Conejo se quedó como el día en que lo habían de enterrar... Hijo del padre, ahora sí que me llevó quien me trajo... Verlo tío Coyote y ponerse como un jarro sonto, todo fue uno... Bueno tío Conejo yo y usted tenemos que arreglarnos... Tío Conejo se hizo el tonto... ¿Y eso de qué tío Coyote? Yo expulgo mi conciencia y veo que en nada lo he ofendido... Si callate Solfas, por dicha que ya yo sé con la tusa con que me rasco... Encomendate a Dios porque aquí me las vas a pagar todas juntas... Tío Conejo, mientras tanto, estaba volando ojo para todos lados... A la orilla de una cerca había un palo de zapote cargadito de zapotes... Entonces dijo... Bueno tío Coyote, ¿qué vamos a hacer? El que puede, puede... Pero eso sí, que antes de acabar conmigo... Me deje subir a ese palo de zapote a comerme un zapotico que estoy viendo desde aquí... Madurito que no sé cómo no se ha caído... No me mande al otro lado con la gana... Tome mi mano que vuelvo a bajar para que me casaje... Que caray, anda y comete el zapote que enseguida será otro cantar... Y lo que yo no me quito de aquí hasta que bajes... No bien había acabado tío Coyote de consentir... Cuando iba mi señor palo arriba diciendo... Carachas, que me he visto en alitas de cucaracha... En hainas me almuerza... Ya arriba, se puso a hacer que comía zapote y a decir... Que zapotes, si es como estar comiendo sobao... Qué ricura, hágase de cuentas tío Coyote... Que Tatica Dios encerró entre estas cáscaras terrones de dulce... Tío Coyote, ¿quiere que le tire uno para que pruebe? Bueno... Allá te va, abra la boca y cierre los ojos... De veras, el otro Gandumbas va abriendo el hocico... Y tío Conejo buscó el zapote sazón más calano que encontró... Y se lo dejó ir con toda alma hacia la boca... Por supuesto que le apió cuánto diente tenía... Y el pobre tío Coyote dijo a correr pegando el grito al cielo... Fueron pasando días y en una de tantas... En una noche de luna... Vuelve a dar tío Coyote con tío Conejo... Todo moletas... Le dijo mientras lo agarraba de las orejas... Lo que es de esta sí que no es capaz grandísimo tal por cual... Mira cómo me tenés... Y tío Conejo... Aunque no era del caso para reírse... Ya no aguantaba las ganas... Al ver al pobre tío Coyote sin dientes... Y al recordar cómo andaría la trasera... Pues bueno... Tío Coyote... ¿Qué vamos a hacer? Cuando usted dice este macho es mi mula... Nadie lo saca de ahí... Dios sabe que nada le he hecho con intención de hacerle daño... Es que vea... Tío Coyote... Yo soy más torcido que un cacho de venado con usted... Y cada vez que quiero hacer una paloma me sale un sapo... Que el señor le dé paciencia conmigo... Y tío Conejo dio un gran suspiro... Cállate... Vende miel y bebe sin dulce... ¿Quién no te conoce que te compre? ¿Sabe para dónde iba tío Coyote? Pues a atiparme de queso... Viera que queso... Hasta que se ve amarillito... ¿Y dónde está? Pues ande y vamos... Y echaron a andar... Tío Coyote sin soltar a tío Conejo... Llegaron a un gran charco y en el fondo de él... Se reflejaba la luna llena... Tío Conejo dijo... Mire tío Coyote... Repare que queso... Yo creo que hay para un año... Y diga si no se le ve chorrear la mancaquilla... Y el otro Juan Bainas contestó... De veras tío Conejo... Qué hermosura... Y cómo hacemos para cogerlo... Muy sencillo... Pongámonos a bebernos el suero... No es mucho y ahorita lo acabamos... Y dicho y hecho... Se puso a hacer que bebía... Tío Coyote sí... Se puso muy en ello a beber y beber... A beber hasta que por fin ya no le cabía... Ay tío Conejo de Dios... Ya no aguanto... A tu rusa le pío Coyote... Ya entre poco acabamos... Allá al rato... Jadeando y con la panza como una tambora... Volvió a decir... Tío Coyote... Ay mía mía mía... Ya no aguanto... ¿Sabe lo que vamos a hacer? Pues mire... Tío Coyote... Vamos a pegar una carrera en esa cuesta... Para que se nos baje el suero... Y enseguida volvemos a acabar con lo que falta... El otro combino... Tío Conejo lo cogió de una mano y salió con el cuesta abajo... Tío Coyote no pudo ni gritar y en media cuesta se oyó como cuando revienta una velliga de res inflada... Pues que era... Pues el pobre tío Coyote... Que llevaba la panza como una timba... Había reventado en la carrera... Y tío Conejo que por dos veces se había visto a palitos para no ir a parar a la panza de tío Coyote... Pudo ya andar tranquilo para arriba y para abajo... Un pícaro hombre que llamaban Uvieta... Un día vivió una experiencia con tres personajes muy especiales... Caídos del cielo... Esto fue lo que ocurrió... Uvieta... Danos una limoneta por la caridad de Dios... Mirá que los pica la chipa del hambrón que nos tenemos... Danos algo... Lo que sea Uvieta... Lo que sea... Lo único que tengo son estos tres bollitos de pan... Pues dalos... Donde come uno... Come en dos y en este caso hasta tres... Tome viejito... Arrepuje... Aquí también para usted... Tame en el medio... Tome usted chiquito... Gracias... Buen provecho... Que Dios te lo pague... Vayan con Dios... Vayan con Dios... ¡Loco! 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 Uvieta... ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos las tres personas que vos socorristes aquel día... ¿Qué quieren? Ya no tengo más pano... Nada me dejaron ustedes a mí... Mira... Yo soy María... Que manda decir mi hijo... Que le pidas lo que quieras... En el cielo no hayan que hacer con vos... Mira que Uvieta para acá... Que Uvieta para allá... No hayan que hacer... ¿Qué pidas? Mi señora María... Y yo soy María... Y yo soy José... Mi santo José... Que le pidas algo... Mira Uvieta... Yo soy Rafael... Venimos a concederte tres deseos Uvieta... Pedí... ¿Tres deseos? Pedí... Tres deseos... ¿Será bueno pedir? No me están vacilando... No Uvieta... Pedí... No para nada... Vamos a ver si es cierto... Pedí... Pedí... Vea mi santo... Dígale a mis señores... Que... Lo que quiero pedir es un saco... Pero un saco especial... En donde vaya a parar... Todo lo que a mí se me antoja... ¿Se podrá? Aquí está... Aquí está... Tan rápido... El mágico... Mágico... Y maniquita... Vea usted maniquita... Pedí... Pedí... Con confianza... Pedí... Dígale a mi señor... Que lo que quiero pedirle es... Un palo de uvas... Un palo de uvas... Sí... Un palo de uvas... Porque yo me llamo Uvieta... Y siempre he querido tener un palo de uvas... Que tenga... Cosecha todo el año... Las uvas más ricas del mundo... Y eso sí... Debes cumplir con una condición... ¿Cuál? A ver... Decime... Que nadie pueda subir... O bajar... Sin mi permiso... Para que no me cachen... ¿Se podrá? Bueno... Mira... Dalo por hecho... Mi hijo... Le podés pedir todo lo que quieras... Dalo por hecho... Que el palo va a estar ahí... Está bien... Vamos a ver... Y usted... Rafelillo... No se me va a ir sin pedir... Sin concederme algo... Pedí... Pedí... Vea... Dígamele a mi señor... Es que yo no sé si me voy a mandar... No... Mandate... Mandate... Es una cosa así... Pequeñita... Pequeñita... Dígale a mi señor... Que lo que quiero es... Morirme cuando a mí me dé la gana... Muy bien... Concedido Uvieta... Concedido... Seguro... Se van a morir cuando te dé la gana... Qué bueno está esto... Todo es probar el saco... Qué increíble... Lo que me pasa por ser tan bueno... Mira Uvieta... Que Dios te bendiga... Que la bendición de mi hijo vaya contigo... Amén... Amén... Hasta luego... Amén... 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 Los vecinos estaban muy molestos porque Uvieta no compartía Y más bravo estaba nuestro señor Entonces un día, desde el cielo, se oyó una voz que decía Mmm, qué ingredito anda este Uvieta con su palo de uvas Tienen razón los vecinos A este muchacho, si no le jala el aire, se va a perder Oye tú, muerte, ¿dónde estás? Aquí, mi señor, para lo que usted mande Andájame en el mecate a aquel cristiano Que ya ni se acuerda de que hay Dios en los cielos Por estar pensando en el palo de uvas Mmm, va a ver que conmigo no juega Sí, mi señor, enseguida ¡Uvieta! ¡Oh, Madrita! Ya hay Uvietilla Y yo, son los ojos que la ven Sí, ¿verdad? ¿En qué anda usted por aquí? Ya, y pues, fíjese que de allá arriba me mandaron por vos ¿Cómo que la mandan por mí? ¿No quedamos en que yo me moría cuando yo quisiera? No, son órdenes del de allá Y vos sabes que donde manda capitán, no manda marinero ¿Así es que? Pero no quedamos en que yo me moría cuando yo quisiera No, no, no Son órdenes de allá Así es que apurarte Busca tus cosas y... Y vamos... Sí, un momentito Nada más voy a ir adentro por los cuasos y liches y ya salgo ¿No se las toman ahorita? Ay, Uvieta, pero qué delicia de uvas tenés ahí, ¿ah? ¿Le gustan las uvas a usted? Claro, pero ¿qué es ese palo? Ahí, vean Lástima, ahora se van a perder Ya, ya me voy Ay, qué deliciosa ¿Por qué, Mirza? Voy a recoger una cosita, no se sube y apega una Sí, pero... Con confianza, con confianza Mira, ayúdame, porque ya estoy... Claro, claro, sí, vamos, con confianza Arriba, arriba, vamos, comadrita, arriba Eso, ¡ah! Hacia bárbara, comadrita Qué agilidad, la suya Coma, coma, todas las que quieras Ay, cierto Pero qué delicia, Uvieta ¿Están buenas? Deliciosas Como para comer toda la eternidad No ¿Vos sabés que yo tengo que trabajar, Juan? ¿Tú es qué? Sí Pues ahí se va a quedar, por metiche ¿Cómo? ¿Qué a ver cómo se baja ese palo? ¡Uvieta! Y así pasaba el tiempo Uvieta peleaba la muerte Lloraba, le suplicaba Y nada Uvieta no la dejaba bajar Era un problema grande Porque ya nadie se moría Los viejitos caminaban por las calles Llorando y pidiendo a Dios Porque querían descansar ya Pero Uvieta no dejaba bajar a la muerte ¡Uvieta, bájame! ¡Bájame! ¡Mírenme! 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 Una orden de mi señor Que dice nuestro señor Jesucristo Que si la dejas bajar Te mantiene la promesa De que te morás cuando vos querás La voy a dejar bajar Pero que me deben de jugar chueco Porque qué va Me están vacilando demasiado Tomadrita ¿Qué? Ya puede bajarse Ya le doy permiso Pero vas a ver Me las vas a apagar Me las vas a apagar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo llevarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy comiendo uvas! ¡Uvi! ¡Uvieta! Y por la justicia Si es el malo ¿Qué hago? Seguro viene por mí Por lo que le dice a la muerte ¡A ti, Uvieta! ¡Al mal, Uvieta! ¿Qué hago? ¡Ja, ja, ja! 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 Y se frustra Porque el primero Que a mí me retornó Porque yo se frustra Quítate y se frustra Porque mi momento llegó Mi sueño No puedo, aunque no Lo hago, aunque no A mí me viera Que... ¡Ja, ja, ja! ¡Uvieta, déjalo! ¡Dejalo! Sí... No lo hagas polvo Me lo voy a llevar ¡Lléveselo! y que me dejen de estar jugando chueco. ¡Ay, no pueden con Mubieta, ni el mismísimo diablo! Seguiré disfrutando aquí de mi palito de uvas y de estas sabrosas uvas. Y dormiré aquí a la sombra de mi árbol lucratil. Tanto trabajo que me ha cansado. Rapelillo, vení acá. Dice Tati que adiós que tenemos que ir a traer aquel cuisno. Vamos, Lluvieta, vamos. Eso sí, hay que agarrarlo cuando esté dormido. ¡Ah! ¿Quién es usted? ¿Yo? Sí. ¿Uvieta? ¿Y usted? San Pedro, el que custodía la puerta. ¿Usted es Pedrito? Sí, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Este es el cielo? Sí, señor. ¿Qué está haciendo usted aquí? Me la hicieron. ¿Pero por qué? Yo no sé, yo me dormí allá a la sombra de mi palito de uvas y me despierto aquí. ¿Cómo que se llamó usted, me dijo? Uvieta, para servirle. ¡Ah! Con razón, no. Es que usted tiene que estar en la otra puerta, que está más hallacito. Más hallacito. ¿Cuál es esa puerta? Usted sigue directo por ahí. Ahí hay una puerta donde dice infierno y ahí es donde usted tiene que entrar. ¡Infierno! Sí, allá abajo, yo soy un hombre bueno, muy bondadoso. Pues las referencias que tenemos aquí no dicen eso. Así que, vamos, siga, siga ahí derecho. Ahí nomás es, siga, vamos. ¡A ver, María Purísima! ¡A ver, María Purísima! ¡A ver, María Purísima! Y entonces, ¿a dónde agarro? Hablando de convidado. ¡De ahí! ¿Qué está haciendo usted aquí otra vez? ¿Qué quiere que haga? Me dice que aquí no puedo estar. Voy allá. Vea, Felito. Tres días tocando aquella puerta. Vea los dedos. Ya no los aguanto. Y no me abren. Los diablos me ven y pegan gritos y salen corriendo. ¡Ay, muchacho, hijo de Dios! Digo, del diablo. ¿Cómo se te ocurre? Y mire, ¿y cómo era que usted estaba tocando la puerta? Ya, 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 como igual, como en mi barrio. ¿Cómo? ¡Ave María Purísima! ¡Con razón! ¡Ave María Purísima! ¡No es que así no se toca! No es que ese es el lugar donde vive el diablo. Y si usted dice, ¡Ave María Purísima! Él tiene que salir en carrera porque ese nombre no lo puede escuchar. ¿Ves? ¡Ay, yo siempre he llamado así! ¡Ave María Purísima! Yo creí que se podía también. Bueno, la próxima vez, mejor no llame así. No llamo, ¡Ave María Purísima! No, de ninguna manera. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Jubieta! ¡Jubieta! ¡Jubietica! ¿Qué ha hecho Dios de esa vida? Vea aquí, ya me tocó estar aquí hoy. Pues vení, pasá para adentro, para tomarnos un chocolatito. ¿Te parece? Y no era que yo tengo las llaves del cielo y ahí yo decido quién entra y quién no. Y el sonso de Uvieta siempre se salió con la suya. Porque habiendo hecho tantas diabluras, nada más y nada menos que la Virgen María lo introdujo al cielo. Y colorín colorado, el cuento de Uvieta se ha acabado. De pueblo en pueblo por las costas y llanuras, de pueblo en pueblo la montaña y el capital. Con los libros vivirás mil aventuras, subirás a la luna, avanzarás al fondo del mar. Estarás en lugares en los que nunca has estado, con guerreros y hadas que jamás olvidarás. Lucharás con piratas de pata de palo y en sus barcos viajarás. En islas lejanas sus tesoros buscarás. Venderás a dragones con bocas de fuego y reinos salvarás. A sus garras temibles, te enfrentarás. Y en sus castigos por siempre vivirás. Con los libros vivirás mil aventuras, subirás a la luna, avanzarás al fondo del mar. Lucharás con piratas de pata de palo y en sus barcos viajarás. En islas lejanas sus tesoros buscarás. En islas lejanas sus tesoros buscarás. Venderás a dragones con bocas de fuego y reinos salvarás. A sus garras temibles, te enfrentarás. Y en sus castigos por siempre vivirás. Con los libros vivirás mil aventuras. ¡Gracias por ver el video! ¡SUS start of the year! ¡SUS start of the year! Gracias.